Música Como se vean bueno la secuela de la película Mortal Kombat del 2021 que ya les dije Está en camino para filmarse a finales de este mismo año Ya van a grabar, se supone que ya deberían haber comenzado El problema es que se soltó la huelga Y esto está retrasando este proyecto Pero ya estarían allá en Australia Que en Australia nadie quiere grabar Aunque está precioso el lugar Pero pues no hay ni madres Hay un chingo de vegetación demasiado conflictiva Pero bueno, ahí grabaron la primera, debo decirlo Y si se fijan tiene mucha locación muy genial Pues porque casi nadie va a grabar allá Pero bueno, desde ya están ahora revelando algunos detalles nuevos El elenco ya está prácticamente conformado Detalles de la historia no tenemos muchos Pero vamos a comentar lo que se sabe Y bueno, este proyecto pinta Digo, no sabemos Pero pinta para ser mejor que la anterior Que estuvo media culebrona Pero no, digo, pudo haber sido peor Pero bueno, se me dio salvo Total, el director encargado de esta secuela Es el mismo de la pasada Entonces, pues no crean que va a haber una evolución tan grande Que se llama este güey Simon McQuite ¿No? Simon Simon McQuite ¿Quién sabrá usted? O quizás se lo sabía Quizás no, yo se lo había dicho Él tenía experiencia cinematográfica nula O sea, prácticamente no había hecho nunca una película Solo había hecho comerciales Y le dieron la oportunidad con Mortal Kombat Y no quedó tan culera Digo, para no tener experiencia No quedó tan culebra, ¿no? Y ahora le dieron la oportunidad De encargarse de la siguiente entrega Lo que sí es bueno Y eso ya es algo a comentar Es que el guión No va a estar tan culero como el anterior Que era así de una mamada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Este ya está supervisado Tanto por Ed Boon Como por John Tobias Que son los creadores de Mortal Kombat Por si usted no lo sabía Más que nada John Tobias Que es el que creó en un principio Los conceptos de la historia y todo ¿No? Y el escritor base Es Jeremy Snyder Porque, bueno Necesitas un escritor Que escriba toda la base De la historia Pero Si necesita tener la colaboración De los creadores Para decirles Que esto no se puede hacer Porque este personaje no funciona así O O este personaje tiene este origen Así, así, así Porque evidentemente El escritor no va a estar Tan inmiscuido En el concepto De la historia De la franquicia ¿No? Entonces por eso está Está cool Que estén ellos ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la anterior No había nadie O sea La dejaron al aire O sea No había nadie Que conociera bien la franquicia Antes de que no salió peor Entonces Ahora Ahora te da la expectativa De que va a estar Mucho mejor planeada ¿No? En cuanto al elenco Tenemos que ya es oficial El señorito Carl Urban Que usted lo conoce ahorita Como el Butcher ¿No? Sí, el Sí, Butcher En The Voice ¿No? Que ha hecho más cosas También fue el juez Dretta Por cierto Y ya es oficial Ya firmó Para interpretar A Johnny Cage Que debo decir Que es una gran noticia Que no me hace mucho match Salvo por lo que es Medio sarcástico Pero a nivel Como de artes marciales No tanto Pero a lo mejor Va a ser un Johnny Cage Tipo Superstar ¿No? No Sí que sepa Artes marciales Pero que sea más Como estrella ¿No? Como pasó en la película De Mortal Kombat De 95 La de Paul W. Sanderson Donde es Sí es un artista marcial Pero era más Como una estrella De Hollywood ¿No? A lo mejor Creo que es lo que Van a hacer aquí Entonces Este güey va a traer Mucho más público ¿No? Porque la serie De The Voice Pues está En pleno apogeo Viene la cuarta temporada Ya pronto Y este Se la ha rifado O sea Este güey ya es popular Antes no lo era Que miren que toda la vida Lo intentó Pero por fin ¿No? Entonces me da gusto Que esté en el proyecto este Creo que Encontraron un buen actor Que se la quisiera rifar aquí Entonces está Está chido ¿No? Total Se suman nuevos actores Y también personajes Obviamente Actores que estos Debo decirles Que son súper desconocidos Este Martin Ford Que va a interpretar A Shao Kahn Que es así como De este güey Ha salido en películas Está gigantesco el cabrón Ha salido en muchas películas Porque está mamadísimo Y le queda a Shao Kahn A huevo Mamadísimo Y pero no es un gran actor Dismond Chiang También es que Él va a ser King Gerard Que King Gerard Es el papá Por si usted no lo ubica De Kitana En la historia Pero nunca Pues ha sido relevante Curiosamente Ahora en Mortal Kombat 1 En Mortal Kombat 1 El nuevo juego que viene Este personaje También va a ser jugable Por primera vez Entonces a lo mejor De ahí viene la idea De presentarlo también aquí ¿No? Y bueno A la actriz Tati Sí Tati Gabriel Va a ser Jade Que también me sorprende Que esté Jade Pero también está en el nuevo juego Entonces Creo que Han de haber tomado Ciertas ideas También del nuevo Mortal Kombat ¿No? Como dije Todos los actores Son pocos conocidos Son normalmente extras No son los doctores Más rifados del mundo Son baratos Obviamente Que esto también pasó Con la película anterior Tampoco es que hayan puesto A los grandes actores Pues no El Shokan le queda Pero mira No mames Sí le queda increíble Y bueno Espero que hagan un buen trabajo Sí hubo casting No creas que los eligieron Nomás por nomás Entonces Sí hubo Selecciones Para Este Para que se quedarán En el rol ¿No? No son todos Aquí no terminan Hay más rostros nuevos Como Damon Harriman Que va a ser Quan Chi Que aquí estaba En la otra foto Por cierto El que es Quan Chi Y Adeline Rudolph Que va a ser Kitana Que ya la habíamos comentado En noticias rápidas Y bueno También se le suma Ana Tunguyen Tunguyen Ana Tunguyen Corre Ana Tunguyen Parece que dice Tunguyen Tunguyen Sí Que va a ser Sindel O sea la mamá de Kitana Sí Que Bueno saben Que Sindel Es como la mamá Así como que no envejece Y la actriz Es muy joven Debo decirlo Y guapa Está guapa Y bueno Vamos a ver por fin A esos personajes Es decir Están todos Regresará Esta Milina Yo creo que sí Aunque en el listado Creo que no aparece Pero bueno En la primera entrega Decías Salía el El abanico de Kitana Decías Bueno entonces Va a salir Kitana Nunca salió Solo era como un teaser Y si daban a entender Que existían Más nunca Los vimos Entonces Está padre Que ahora en la segunda Película Ya vayan a aparecer Y este Y desarrollen Esta otra historia Con estos personajes Que también debo decir Son muy populares Respecto al elenco Original Que es lo que les decía Se supone que Regresan todos Aunque Ahorita que me pongo A pensar No recuerdo El nombre Supongo que sí De la actriz Que hizo A Milina Supongo que sí Pero están todos ¿Por qué? Porque Ellos firmaron Un contrato Para al menos Digo al menos Tres películas El cual tiene Como una opción A ser ampliado Hasta cinco Y solo han hecho Una Esta sería la segunda Entonces todavía Quedarían más Tres más Entonces Esto está en el aire Obviamente Entonces no se sabe Si van a ser tantas ¿Por qué? Pues depende De qué tan bien Le vaya A esta secuela A la primera Le fue bien Pero le fue un mejor Cuando se lanzó En streaming Porque me imagino Que los morros Que no pudieron Que no pudieron Ir a verla Al cine Porque era Pues violenta Era radar Pues en la casa Los papás les valía Berta ¿No? Entonces ahí sí la vieron Y en En streaming Hizo un madral De vistas O sea Y sí Sí consiguió Suscripciones Que es lo más importante Entonces Yo creo Que han de esperar Algo parecido De esta segunda película Supongo Pero bueno Algo interesante Mencionar es que Regresan actores Los cuales también Como dije Sus personajes Murieron En la entrega anterior Como Josh Lawson Que vuelve como Kano Y se supone Que Kano murió No le rompió el cuello A esta mujer Sí ¿No? Ludilin también Que es Kun Lao Si es Ludilin O no Se me hace que Ludilin No es este Este Se me hace que está mal escrito Pero bueno Ludilin Que era Kun Lao Que se acuerdan Que también lo Se murió Lo mató Shansun Y ya spoilers Si no la vieron No maman Y bueno Chin Han Que Chin Han Su madre Chin Chin Han Su Mauser Que era Shansun Se supone que también murió Pero no Ah no se murió Ya me acordé Se fue ¿No? Se fue Se fue nada más Pero no se murió ¿No? Quien sabe como Vayan a justificar Que estén de vuelta Esa es otra cosa No se como van a decir Ah es que este cabron Pues este Esta vivo Como no se Eh Alguna manera Nos irán a explicar Ya que Mortal Kombat Tiene mucha opción Para esto ¿No? Eh Respecto a la historia No hay detalles Específicos O sea no hay Nada de la trama Pero pues viendo Los personajes Tú vas a sabes que Pues van a enfrentar A Shao Kahn Y Y Sindel Igual que Mortal Kombat Dany Lash ¿No? Sindel está con él Y las hijas No quieren Y que la chinga Ya ya más o menos Va a ir por allí ¿No? Eh Lo que sí dejaron claro Es que se va a conservar El estilo violento O sea la película No va A censurarse O sea va a ser Raider R ¿No? Conserva la violencia La sangre Y va a haber más Fatalities en esta ocasión Que la anterior tenía Como tres que se veían Bien pinches Pero Pero los tenía ¿No? Eso sí Tampoco esperen Que mejoren mucho En calidad Esta madre Esta segunda película Está hecha con el mismo Presupuesto que la anterior O sea costó Creo que 60 millones Quizás 60 U 80 Creo que 60 Son menos Sí Entonces no es tanto varo La verdad Para hacer una película De Mortal Kombat Yo creo que necesitas Unos 100 Ciento y tantos ¿No? Sobre todo Por efectos Y pues no tienen Tanto varo Entonces pues tampoco Esperes que quede así Como una tolonga O sea tampoco va a quedar Chingoncísima Pero Pero bueno Espero que no quede Tan culebra Como la anterior ¿No? Esa secuela Tiene el plan de estreno De octubre Del 2024 Es decir que Pues ya en chinga Cabrón ¿No? O sea la tienen que grabar Y terminar en un año ¿No? Realmente Si es buena idea Sacarla en octubre Porque se puede vender Como material de Halloween Sí O sea los personajes De Mortal Kombat Como tienen este concepto Como de terror No es de terror Pues pero de violencia Que Que normalmente Es como comparable a terror Pues es como confundida Por terror Y bueno Pueden aprovechar La temporada De ese entonces ¿No? Para mover Merchandise Disfraces Y la chingada ¿No? Figuras y todo ¿No? Entonces vamos a ver Como avanza Va a haber más detalles Porque se suponía Que en este momento Ya deberían estar filmando No están grabando todavía Pero este Debe ser en este año Porque si la quieres lanzar En octubre Pues tienes que grabar Por lo menos Con un tiempecito de Con algo de anticipación Pues para Poder arreglar En dado caso De que algo quede mal Porque siempre pasa ¿No? Pero bueno ¿Qué opinas al respecto? ¿Les emociona esta secuela? Pues sí Digo Yo esperaba un desastre Aún peor Con la primera Dije Va a quedar Súper culera Y ya cuando la vi Dije Bueno Si está culera Pero no tanto Como pensé Que iba a estar ¿Creen que resulte Mejor que la anterior? Sin duda Tiene potencial Para hacerlo O sea Esta segunda película Puede fácilmente Ser superior A la primera Así con los ojos Con los ojos Serra Hubieran puesto A Kenshin ¿No? Que tontos Yo lo hubiera puesto Pero bueno Es decir que Esperemos que quede Pocamouser Espero que sí Por lo menos Los diseños De los trajes Debo decir que Bueno no los puedo decir Pero están mejor hechos Ya los vi Y Ya no bailan Es que en la anterior Como que los hicieron Muy ligeros Y cuando Haces movimientos De artes marciales Bailan los trajes Entonces Para que no pase eso Tienes que agregarles Un peso a los trajes ¿No? Eso es parte de la Pregúntale a Zack Snyder Es parte del diseño Entonces Pues Esta segunda película Va a mejorar Muchos aspectos En los que sí falló La primera ¿No? Pero bueno Usted dígame su opinión Dígame qué Espera de este De este proyecto Si le emociona Si la chingada Cuénteme todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!